Ayer la vi solita y me desespero Señorita, tu sabes que por ti me muero Déjame hablarte, déjame orientarte Que desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero Yo te quiero, tú me quieres Entonces por qué ya no vienes, si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres Entonces por qué ya no vienes, si sabes que por ti me muero La lucha es conviviente o hable, va a ser algo inolvidable Yo soy el culpable, de tu madre a mi no me hable Lo que es que te puedo dar una relación instable Y por aquí poniéndome un cable, como si fuera vulnerable Pero no fue inevitable, las ganas de comer no son pasables Intocable, estar contigo es algo saludable Yo te quiero, tú me quieres Entonces por qué ya no vienes, si sabes que por ti me muero Yo te quiero, tú me quieres Entonces por qué ya no vienes, si sabes que por ti me muero Como chayas, tu pirata soy yo Soné y me beso como no me ronjo Pura sensación como champion y salió Un novio, aunque yo soy pro Quiero resolver el asunto Ayer la vi, solita, y me desespero Señorita, tú sabes que por ti me muero